No se ve nada este teléfono Andrés Así es, los que tenemos dificultades Para ver, ¿no? Entre otras dificultades Para llegar a fin de mes La única dificultad Una de las dificultades que tengamos es que nos llega un mensaje de texto Un whatsapp O cualquier tipo de mensaje por chat Como puede ser el facebook messenger Y no lo podes leer porque la tipografía La fuente es muy pequeña Hay una solución ¿Cuál sería? En el consultorio tecnológico de Apura Radio Te vamos a dar la solución en este momento Bueno, presten atención Porque además Andrés luego lo va a mostrar A esto en imágenes En cba24n.com.ar Y en las redes del multimedia Exactamente Sergio, todo lo que vamos a dar El paso a paso ahora en este momento Vos después podes consultarlo A través de la web, como decía Cba24n.com.ar Primero Agrandar el tamaño de la fuente En tu sistema operativo de tu teléfono celular Con Android ¿Y dónde está eso? ¿Cómo lo haces eso? ¿Eso está en el teléfono o hay que ir hasta la empresa? No, no Ahí en tu teléfono ¿Cómo voy a ir a la empresa? No, no Pregunta, pregunta, pregunta de una persona mayor Está muy bien Claro Yo soy perennials Está bien Sí, más perenn que nials Sí Usted sabe lo que es Es un No Perennials Por favor, no me falte el respeto Bueno, entonces desbloqueamos el teléfono celular Sí, desbloqueamos Desbloqueamos Exactamente ¿Dónde voy? Arriba, vos desplazás y podés entrar a los ajustes Sí, sí Bien Accesos directos Exactamente Ahí tenés como una tuerca Arriba a la derecha que dice ajustes Como un engranaje Como un engranaje Exactamente Le clavó tuerca al tipo Sí Bueno, como un engranaje Está bien No, no Cada uno ve lo que quiere ver Sí, sí Exactamente Sí, sí Preguntale a algo Bueno Nunca una herramienta No, no, no Exactamente Los míos son los dispositivos móviles Sí, exactamente Bueno Entrás en el engranaje que son los ajustes Luego vas a tener una opción que se llama pantalla Bien Estudio de pantalla principal O pantalla solo Pantalla solo Pantalla, listo Haces clic ahí con el dedo Ya está Y vas a tener la opción que se llama tamaño y estilo de fuente Sí ¿Correcto? Acá estamos Vamos paso a paso Primero ajustes Luego pantalla Y finalmente tamaño y estilo de fuente Y ahí te van a surgir las opciones Pequeño, normal Grande Muy grande Y extra grande Ay, mira vos, qué bueno esto Muy bueno Entonces vos podés optar Depende cuánto sea tu dificultad De miopía Bien El teléfono mío dice en ese ítem Sí Zoom y fuente de pantalla Bien El modelo mío Es lo mismo Es otra cosa Porque dice medio, pequeño, predeterminado Bien, eso es lo mismo Digamos Bien El tamaño de la fuente Perfecto Hay diferentes Android Y el Android mío que es el último En vez de tener esas opciones Tiene como un slide Que vos lo vas estirando Y se va agrandando el tamaño de la fuente Claro Pero es lo mismo mostrado de diferente forma Según la última actualización de Android Perfecto Esa es la forma de agrandar el tamaño de la fuente En el sistema operativo Android de tu teléfono celular Incluso también podés elegir fuentes También podés cambiar el tipo de fuentes Bueno, negrita gótica, choco coqui, cool jazz, rosemary Eso es para que gustos son gustos Choco coqui Sí, choco coqui dice Choco coqui Choco coqui Es una galletita A ver Ahí está Ah, mira vos Así es Vamos a otra plataforma Que es la que usamos Choco torta Qué rico Una torta Choco coqui Sí Tienes la opción que te ocurre Que en general muchos de los mensajes Te llegan por WhatsApp Claro Esto que acabamos de agrandar el tamaño de la fuente Es para los mensajes de texto Para los chats Pero que te aparecen a través del sistema operativo Android Si vos tenés el WhatsApp Abrís la aplicación Todo el mundo tiene WhatsApp Sí Abro WhatsApp Abrís WhatsApp Ahí está Y arriba a la derecha Sí En este caso no es un engranaje o una tuerca según el que habla No es un engranaje Son tres puntitos Son tres puntitos Bien Que es ajustes que significan esos tres puntos Hacés clic ahí, lo abrís Y te va a surgir la opción del menú Y en el dentro de los menú Tenés la opción chat Bien A ver Tenés ajustes Sí Y chat Acá me sale nueva difusión Nuevo grupo WhatsApp web Mensajes destacados Y ajustes 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 Y luego de ajustes Acá está Ahí tenés la opción chat Chat ¿Lo encontré? Sí, claro ¿Lo encontraste, Carola? Muy bien Los tres primeros Primer paso Ingresar a los tres puntos de arriba a la derecha Cuando abrís la aplicación de WhatsApp Luego vas a ajustes La opción en tercer lugar de chats Y ahí tenés el tamaño de fuente Acá está Bien Te da menos opciones WhatsApp Te da tres opciones Pequeño, mediano, grande Pequeño, mediano o grande Bien Cada uno a su gusto En realidad A lo que le sea más cómodo Para visualizar los mensajes Qué bueno En mi caso, por ejemplo Yo si le pongo tamaño muy grande Afecta mi privacidad también Porque yo estoy viendo los mensajes que me llegan Ah En mi celular Y la persona que esté al lado mío Los ve también Los ve también Claro Pero si vos no Atención con eso Ojo Claro Es muy importante Porque cualquier persona que esté al lado tuyo Puede ver lo que vos estás recibiendo Claro Ojo Atención Ese es el paso a paso para ampliar ¿Qué bien? Y agrandar el tamaño de la fuente Tanto en WhatsApp Como en tu teléfono celular En el sistema Android Las cosas que no sabemos Viste Que poseemos En nuestros teléfonos Y que gracias a Andrés La hemos descubierto Ah sí Le vamos a hacer un promo Mirá Acá se lo vamos a hacer Este Todos los días miércoles Entre las 14 y las 15 En Apura Radio En Radio Universidad Andrés Oliva Te cuenta Todo lo nuevo en tecnología Genio Andrés Bravo Bravo Andrés Gracias Sergio Un capo total No gracias Gracias a vos por Qué simple Me dejó mudo Me dejó mudo Qué simple Qué es la vida Con Andrés Oliva Qué barba